Y por esos días, trancones, caos y accidentes viales se vivieron en las principales troncales de Antioquia. La vía que de Medellín conduce a la costa atlántica registró un embotellamiento de vehículos hasta por 24 horas. Y en la carretera La Pintada a Medellín, un accidente de tránsito dejó un taco de hasta 20 kilómetros. Además, la imprudencia, la mala conducta de algunos conductores, empeoró la situación. Un llamado para que situaciones como estas no se repitan. Este es el kilómetro 19 de la vía Primavera La Pintada. El choque de tres vehículos obligó un cierre total por varias horas. El trancón en esta vía fue aproximadamente 20 kilómetros. Había mucha congestión de vehículos, los carros que subían, tractomulas, buses, camiones. Pese a la evacuación que se trataba de tener en el momento, el desespero de transeúntes y motos por pasar retrasaba el proceso. Había embotellamiento de los carros que subían, los que bajaban, la gente que llegaba a mirar lo que había ocurrido. Muy desordenada la situación. Realmente no había, no hay buena capacitación de la policía de carretera. No había control sobre las personas que llegaban a mirar. Realmente acá estuvimos como cuatro horas aproximadamente. Y es que los viajeros no rajamos en comportamiento en las carreteras. Lo ocurrido en la vía al mar es otro ejemplo. Llegaron a generar dobles sentidos hacia Medellín cuando realmente es uno para allá y uno para acá. Era el desorden, era total. La policía no encontraba cómo controlar eso. Había un mal comportamiento vial de parte de los usuarios de la vía porque realmente la gente tenía un muy mal comportamiento. No tiene ningún sentido yo meterme en contravía porque el carro cabe por ahí. Entonces el desorden era total. Los pasos a un carril ayudan a desencadenar el caos. Se generan estos pasos a carril y en esos espacios donde cabe un vehículo pequeño se mete uno, dos, tres, cuatro, cinco y se generan estos tacos que eran impresionantes. En Marinilla este trancón se presentó por un choque entre un carro y una moto que dejó como resultado una víctima.